Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Aislinn Derbez ante el amoroso mensaje de Mauricio Ockman. Los rumores de una posible reconciliación entre Mauricio Ockman y Aislinn Derbez siguen latentes, más con su viaje que hicieron como familia a España, donde grabaron una película juntos, y es que nuevas especulaciones surgieron a raíz del inesperado y cariñoso mensaje que el actor publicó en su cuenta de Instagram con dedicatoria para la mamá de su hija Kai. El actor Mauricio Ockman agradeció a la actriz los meses que pasaron juntos en Madrid, trabajando en el rodaje de Hasta el fin del mundo. En una publicación que hizo el actor escribió, se acabó este proyecto maravilloso en España, con gente muy linda y profesional que voy a extrañar muchísimo. Pero no se olvidó de agradecerle a la madre de su hija. Gracias a Aislinn Derbez por ser mi compañera y cómplice en esta aventura. Admiración total mil. La hija del comediante Eugenio Derbez reaccionó a la publicación del padre de su hija Kai, dándole me gusta. Pero los comentarios no se hicieron esperar y se leen los siguientes. ¡Qué madurez! Yo así me llevo con mi ex marido. Pensamos que la vida es demasiado corta para odiarnos. Al final hubo un amor y por respeto al mismo, nos llevamos bien como personas maduras. Ya somos varios con este deseo tan bonito. Por favor, deseen otra oportunidad para siempre. ¡Sería padrísimo! La conexión entre ustedes es increíble. Y será tu compañera y cómplice de por vida Aislinn Derbez. Mauricio Ockman y Aislinn ya regresen. En dicho video podemos ver parte de la escenografía que ocuparon para la película. Además, algunas escenas que parecieron que es la vida de los actores, sin duda será un gran éxito con el regreso a las pantallas de estos grandes actores. Aunque por los comentarios muchos de sus fans desean que en realidad regresen como familia, ya que estos meses lejos de México vivieron en España como tal junto a su pequeña hija Kai. Hasta el momento no se sabe si vivieron juntos o cada quien en su departamento. ¿Y tú qué opinas del mensaje de Mauricio Aislinn? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla. Hasta el siguiente video.